Vamos a bailar Lleva la piel de la manita ¿Qué nos están acompañando? Vamos a comenzar Vamos a seguir Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a seguir únicamente Únicamente el segundo minuto de audio Vamos a tener una cumbia Una cumbia rico, una cumbia sabrosa ¡Esta noche para mí! Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero ser feliz Vamos a acordar a nuestra parejita Porque vienen todos muchos segundos para ti Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero ser feliz Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero ser feliz Yo quiero vivir contigo Yo quiero ser feliz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Calidad! ¡Gracias! ¡Gracias!